Muy bien, expresa como fracción parcial la fracción algebraica, luego indica la suma de sus numeradores. Solución, lo primero que yo debo hacer profesor para que sea una fracción parcial es evaluar el valor 2x al cuadrado menos, menos, lógicamente, menos 3x menos 14. Lo factorizo y esto estaríamos hablando que uno sería 2x por x y el otro sería 7, a ver, 7 por 2. ¿Por qué lo pongo de esta manera, profesor? Porque acá tiene que haber una diferencia, este es 4x, esto sería 7x. Esta diferencia debe dar menos 3x para coincidir con eso. ¿Esto qué significa, profesor? Que en este caso, como este negativo, menos para él y más para él, menos, más y sale menos. Ahí está. Entonces, profesor, esta factorización sería 2x menos 7 por x más 2. Ahí está, se toma de modo horizontal. No te olvides de esa parte. Muy bien. Entonces, las fracciones parciales serán en función de esto. Veamos. Por lo tanto, decimos. Profesor, este valor 7x más 5, que está directamente multiplicado por 7x menos, 2x menos 7 por x más 2, será una descomposición de un valor A sobre el primer valor, 2x menos 7, y acá más el valor B sobre x más 2. Muy bien. Como esto por esto y esto por esto va a dar y estos dos son iguales, entonces solamente trabajaríamos con el numerador. Observa. Entonces, 7x, profesor, más 5, será igual. Él multiplica y digo A, meto el aspa, A por x más A por 2, más, él multiplica, 2bx, profesor, menos, acá, 7b. Ahí está. El denominador se multiplicaría y esto sería igual a ellos, se simplificaría y quedaría esto. Muy bien. Esta es variable x. Entonces, profesor, hacemos lo siguiente. Aquí, 7, 7x acá, a ver, 7x más 5, será igual. Se junta estos dos y sería A más, profesor, más 2b, de x, y el otro más 2a menos 7b. Por lo tanto, o entonces digo, entonces, profesor, el A más 2b sería igual a 7. Y, profesor, 2a menos 7b es igual a 5, los coeficientes. Muy bien, de esa manera, hallaríamos el problema. A ver, yo agarraría y diría, profesor, acá, a este valor lo voy a multiplicar por menos 2. Y esto sería, menos 2a menos 4b igual a menos 14, por menos 2, por menos 2, por menos 2. El otro, profesor, acá, yo diría, copio 2a menos 7b es igual a 5. Y los opero. Se anula. Menos 11b es igual a menos 9. B menos menos se vuelve más. B, 9 sobre 11. Ahí está. Entonces, ahora, podemos reemplazar valores. Vamos a hacerlo en el A. Y yo digo, A, profesor, más 2 veces B, 9 por 2, 18 onceavos, es igual a 7. A es igual a 7 menos 18 onceavos. Entonces, A, profesor, sería igual a 7 por 7, 77. 77 menos 18 sería directamente, profesor, 59. 59 sobre 11. Ya tengo A y tengo B. ¿Qué es lo que me pregunta acá? Indica la suma de los numeradores. Y los numeradores están basados en A y B. Entonces, la respuesta. Observa. La respuesta. La respuesta. ¿Cuál sería la respuesta, profesor, de todo este parámetro? La suma de 9 onceavos más 59 onceavos. ¿Y cuánto sale 9 más 59? 68. Entonces, A más B es 68 sobre 11. Si tú deseas, los llevas enteros, y sería 6 enteros, 66, 2 onceavos. La respuesta. Tu amigo, el ingeniero, Dino Sánchez Padilla, para servirles a ustedes.